A través de la Secretaría de Salud de Tamaulipas se confirmó la presencia de la variante británica SARS-CoV-2 aquí en el estado de Nuevo León. Gloria Molina Gamboa, ella es titular de los servicios de salud de Tamaulipas, confirmó un caso positivo más de la nueva variante británica de un paciente de 70 años de edad, residente de Tampico, quien pasó las fiestas decembrinas con su familia allá en Acapulco, Guerrero. Bueno, Molina Gamboa explicó que la paciente le informó que tres de sus familiares de 50, 48 y 18 años de edad, residentes en la ciudad de Monterrey, dieron positivo a la nueva variante. La mujer que contrajo el virus y su esposo de 72 años de edad que falleció por COVID convivieron con la familia de su hija en Acapulco para el cierre de año e iniciaron con síntomas el día 4 y 5 de enero, por lo que regresaron a su hogar el 9 del mismo mes. El brote tuvo origen con el contacto de la hija de la paciente con una mujer de 48 años de edad con residencia en Monterrey y quien tuvo contacto con su comadre quien llegó de Inglaterra, así la cadena de este contagio.